... Nueva visita real a Castilla y León. Esta vez ha sido la reina, sola, la que ha presido en Salamanca... ...el acto de renovación de la bandera del Regimiento de Ingenieros. En sus palabras ha recordado a las víctimas del ataque... ...a una discoteca de ambiente homosexual en Orlando. Quiero esta mañana condenar los asesinatos de al menos 50 personas... ...en Orlando hace tan solo unas horas, en Estados Unidos. Buenas tardes. El mundo sigue conmocionado por la matanza de Orlando. A su dolor hoy se une de forma especial su ciudad hermana aquí, en Castilla y León. Con esta concentración, hoy Valladolid recuerda a las 50 víctimas... ...de este ataque a los derechos civiles. Daesh ha confirmado que Amar Matín es uno de los suyos, un soldado del califato. Un lobo solitario, investigado por el FBI, que no le impidió comprar de forma legal... ...las armas que utilizó en la masacre. Medio centenar de jueces se forman hoy en León en materia de ciberseguridad. En el último año se han producido más de 60.000 delitos en la red. Se trata de unas jornadas técnicas, no jurídicas, para asesorar a los jueces... ...sobre los mecanismos disponibles para luchar contra esta delincuencia. ...que el Instituto Nacional de Ciberseguridad se convierta a partir de hoy en ese centro de formación, en ese convenio que tiene firmado por los personales de la Puedo de Ciudad, para que jueces y magistrados de forma periódica puedan venir a León a formarse en materia de ciberseguridad y de ciberseguridad. Cuarto día de campaña y hoy tampoco los candidatos tienen agenda en la calle. A puerta cerrada estudian con sus equipos los detalles del único debate a cuatro de estas elecciones. A las 10, Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera se verán las caras. En unas horas conoceremos las estrategias y si este cuidado por los detalles sirve para captar el voto más disputado, el del indeciso. Y hoy les mostraremos también algunas de las iniciativas que han puesto en marcha alcaldes de pequeños pueblos para fijar población. Desde sus ayuntamientos ofertan empleas y viviendas de alquiler a precios muy bajos. Mañana se celebra la última selectividad. En el próximo curso habrá otro tipo de pruebas, pero la preocupación de los estudiantes será la misma, elegir una carrera consagrada. Y en ese listado de carreras con más salida laboral está, curiosamente, Historia y Ciencia de la Música. Un grado que solo se puede cursar en siete universidades en España, una de ellas aquí, en Castilla y León. La tarde será calurosa en toda la comunidad, aunque se esperan tormentas en las zonas de montaña de León y Burgos. Mañana comienza un descenso progresivo de las temperaturas. No se superarán los 25 grados en ninguna provincia y la jornada además será más nubosa y con tormentas. Gracias. ¡Gracias!